¡Oh! ¡Qué sé! ¿Con agua? ¿Un sobrecito de refresco Royalina? ¿Azúcar a gusto? ¿Y hielo? ¡Oh! ¡Me siento llena de frescura! La se termina con Royalina Para darse el gusto con gaso menor La se termina con Royalina Refresco Royalina En cuatro gustos frutales llenos de dulzura ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah